Vamos a mirar una canción de los rancheritos del topo chico, tono de si bemol Vamos a usar esta como primera Esta O esta Que muchos la ponen esta, pero es para Cuando se van a necesitar para el bajeo En este caso, pues la canción nos la bajea Primera, segunda, primera Pura primera y segunda tiene Hace un adornito, toda la música Si esta es primera Aquí comienza Primera parte Segunda parte Se repite dos veces Bien despacio Segunda parte Eso se repite dos veces Todo lo que tiene la canción y lo demás es puro primera y segunda Música La acabo de aprender, no había escuchado esa canción Pero el requinteo va Dos veces Voy a entrar en primera Música Música Ahí no va, basta la otra vuelta Son dos veces Son dos veces Música 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 Ahí comienza en primera otra vez Para en primera y comienza en primera Ahí también para en seco en primera antes del adorno Ya para el final ya no lo acaba todo el requinteo Nomás hace Y la otra vuelta Acaba en tres parece Ahí está, es todo lo que tiene, es el requinteo Este última vez lo voy a hacer despacio Y si acaba Ahí va, pura primera y segunda Cualquier duda, si me avisas, escúchala con los rancheritos del topo chico Buscando a mi morena, tono de si bemol Pura primera y segunda Saludazos